Para olvidarme de ti, una mañana temprano, temprano me fui del pueblo, para olvidarme de ti. A la distancia intenté salir con otras mujeres, pero solo me mentían porque seguía sin ir. Y un día hablando con Dios, me dijo que no hay distancias, distancias para olvidar, mejor volver, volver atrás. Para olvidarme de ti, no hay distancia posible, me tendría que morir, regresar es preferible. Para olvidarme de ti, no hay distancia posible, me tendría que morir, regresar es preferible. Por eso amor aquí estoy, aquí estoy de regreso, llamando a tu corazón si ya no quieres salir, que todos me den por muerto. Yo un día hablando con Dios, me dijo que no hay distancias, distancias para olvidar, mejor volver, volver atrás. Para olvidarme de ti, no hay distancia posible, me tendría que morir, regresar es preferible. Para olvidarme de ti, no hay distancia posible, me tendría que morir, regresar es preferible. Por eso amor aquí estoy, por eso amor aquí estoy, por eso amor aquí estoy, aquí estoy de regreso, llamando a tu corazón si ya no quieres salir, que todos me den por muerto. Para olvidarme de ti, no hay distancia posible, me tendría que morir, regresar es preferible. Para olvidarme de ti, no hay distancia posible, me tendría que morir, regresar es preferible.